¿Qué es el mapa de Europa? Armenia Austria Azerbaiyán Bélgica Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Bulgaria Croacia Chipre Dinamarca Grecia Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Georgia Georgia Hungría Irlanda Islandia Italia Italia Kazajistán Kosovo Lietzestein Lietzestein Letonia Lituania Luxemburgo Luxemburgo Macedonia del Norte Malta Moldavia Moldavia Mónaco Montenegro Noruega Países Países Bajos Polonia Portugal República República Checa Reino Unido Rumanía Rusia San Marino Serbia Suecia Suiza Turquía Ucrania Vaticano Suiza 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 Suiza